amigos este punto con un nuevo vídeo en el canal y el día de hoy te traigo lo que es el resto del mundo ya estamos viendo las camisetas de el atenas y del alain el nuevo equipo que se suma a fifa 20 el equipo de emiratos árabes unidos local y visitante de alain ahí los tenés local y visitante vamos con el moscú y el dinamo zagreb lindas camisetas del moscú esta temporada se dice acá una que linda la roja las 12 muy lindas y el dinamo zagreb vamos con el dinamo y el jactar que local y visitante muy parecidas en la temporada basada local y visitante de jactar el jalsinsky local y visitante el que es el chef me grinda está de temporada local y visitante locomotive de moscú que tiene lindas camisetas esta temporada mirala le falta la alternativa tendrían que haber sumado la alternativa que si está en pez pero muy buena muy linda dos camisetas del locomotive local y visitante del olimpiakos orlando pirates y el panatinaikos orlando pira el local y visitante una que linda este diseño adidas esta temporada lo van a ver en muchos equipos local y visitante con diferentes colores no por supuesto y el panatinaikos que siempre tiene camisetas hermosas esta temporada no es la excepción esta verde es hermosa 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 la verde del panatinaikos y la visitante y cerramos con el pauk es la vía praga el pauk local y visitante es la vía praga linda camiseta esta temporada me gustan los 12 muy buenas y esparta praga y el espartak moscú local y visitante del praga y el equipo ruso el espartak moscú y el victoria plazen y después tenemos bueno estos equipos que ya los tenemos ahí los hay que desbloquear los local y visitante del victoria plazen y local y visitante es lo mismo eran los dos equipos local y visitante está viendo ahí las dos mismos kits y este el negro el morochín número 5 con la marca puma del victoria plazen pero me voy a retirar con éste bueno vamos a ir con el nuevo equipo con el nuevo equipo que está agregado el all in all in el all in de emiratos árabes unidos señores resto del mundo no sumaron muchos equipos esperemos que en la próxima edición se puedan sonar mucho más hasta acá llegamos con este resto del mundo kits en fibastars puntocom nos vemos en el próximo vídeo